Para continuar con la explicación de la funcionalidad de los botones de acción múltiple, vamos a partir desde el formulario de creación del documento. Si nosotros estamos ya listos con la redacción del documento, hemos ingresado el cuerpo del documento, el asunto, el tipo de documento, la información del remitente destinatario, procedemos a hacer clic en el botón aceptar. Nos aparecerá la información resumida del documento que estoy generando. Y en la parte superior derecha aparecen varios botones que se los conoce como de acción múltiple. El botón regresar me permite, como su nombre lo indica, regresar a la pantalla anterior de la que estaba trabajando. El botón eliminar, al dar clic, me permite eliminar el documento que estaba generando. Por ejemplo, el formulario respectivo me indica varios campos. Entre estos, por ejemplo, el campo de comentario, que me da la opción de poner una explicación del por qué yo estoy borrando el documento. Sin embargo, esto es opcional. Además de esto, existe en la parte inferior la información del documento que estoy trabajando. Me indica información de asunto, el remitente, el destinatario, la fecha del documento y la numeración. Aquí es importante tomar en cuenta de que la numeración que se genera para este documento es de tipo temporal. Quiere decir que el sistema de gestión documental KIPOX a los documentos que aún no han sido firmados o que no han sido finalizados, les da una numeración temporal. Y tenemos aquí un campo que se lo conoce como estado, que me indica, como su nombre lo indica, el estado del documento. En este caso, en nuestro ejemplo, como no lo hemos finalizado, pues se encuentra en edición. Tenemos los botones de aceptar, si es que yo ya quiero eliminar este documento, o si no, el botón regresar, si es que yo deseo, o más bien dicho, si es que yo no quiero eliminarlo. En nuestro ejemplo, vamos a dar clic en la opción regresar. Continuando con la explicación, tenemos el botón editar. Este botón me permite regresar al formulario de edición del documento KIPOX. Aquí yo podré realizar cambios respecto a la información que yo he ingresado como cuerpo del documento, a la información de asunto, a la información del remitente y destinatario, así como los anexos. El botón reasignar me permite a mí pasar este documento hacia otro usuario para que él le pueda agregar o quitar ciertas cosas de acuerdo a su criterio. Este botón es muy importante porque a mí me permite asignar el documento para que otra persona pueda realizar algún trabajo sobre él. La tarea de reasignación o la funcionalidad de reasignación solo puede ser hecha entre usuarios de una misma institución, de una misma área o entre varias áreas, pero respetando el orden jerárquico. Recuerden que el sistema de gestión documental KIPOX se lo crea con una estructura jerárquica, es decir, respetando las diferentes áreas con las que cuenta la institución o como está conformada la institución. Al dar clic en reasignar, me aparece el formulario respectivo con algunos campos que yo tengo que llenar. El campo de área me permite a mí definir el área a donde pertenece la persona a quien yo quiero realizar la reasignación. En este caso, vamos a poner un área, por ejemplo. Realizo la búsqueda. En la parte derecha tengo el campo usuario. En este me van a aparecer todas las personas que están disponibles en esta área. Adicionalmente, yo tengo el campo de fecha máxima de trámite. Esto me da a mí la opción de poner una fecha límite para que una acción sea realizada. Tengo un campo conocido como comentario en el cual yo podré escribir varias directrices que la persona a quien yo estoy reasignando mi documento las ejecute. Y tengo aquí una información de resumen respecto al asunto, el remitente, destinatario, la fecha del documento, numeración y el estado de este documento que quiero reasignar. Además, tengo los botones aceptar y regresar. El botón aceptar me servirá para finiquitar la función de reasignación. Y si no quiero realizar la reasignación, pues daré clic en el botón regresar. En nuestro ejemplo, vamos a dar clic en la opción regresar para seguir explicando las funcionalidades de los botones de acción múltiple. Tenemos el botón de informar. Informar. La funcionalidad de este botón en particular la vamos a ver en las subsecciones siguientes. Tenemos el botón de firmar, enviar. Este botón me sirve para realizar la función de firmar el documento. Y aquí tenemos dos opciones. Tenemos aquí la opción de firmar el documento electrónicamente o firmar manualmente. En este caso, con el ejemplo que estamos presentando, el usuario que cumple la función de remitente no tiene firma electrónica. Por tanto, en este formulario que aparece, no le muestra la opción de firmar electrónicamente. Por tanto, aquí se procederá a realizar una firma manual. Nosotros en este formulario tenemos la opción de poner un comentario, si lo deseamos, pero es opcional. Una vez que nosotros estemos seguros de que el documento está finalizado, damos clic en el botón aceptar. Si tenemos que realizar aún cambios, alguna edición, pues daré clic en el botón regresar. En nuestro ejemplo, vamos a dar clic en el botón regresar para seguir explicando las funcionalidades de los botones de acción múltiple. Tengo el botón de nueva tarea, cuya funcionalidad se le explicará más adelante. La función copiar. Esto me permite generar un nuevo documento con la información del documento actual. Es decir, me copiará toda la información relacionada al cuerpo del documento y yo podré elegir un nuevo remitente y un nuevo destinatario. Y finalmente tengo el botón de carpeta virtual. De igual forma, la funcionalidad de la carpeta virtual se la verá en secciones posteriores. Sin embargo, cabe señalar de que la funcionalidad de carpetas virtuales lo que me permite es generar, o más bien dicho, tener la posibilidad de hacer búsquedas específicas de documentos. Gracias.